Conarca de la noche, adiós tu reina, de las alegres cantinas que recobras del pasado, porque engolamos en tus tancos, en cada tren lo más hundo, seguimos a dar escenario, con tus seres vivos tan hongos. Noche para hoy te olvido, noche por tu área de rango, de un poenio empederrido, un chaco que es lo divertido, te recata cada rango, cada noche, cada vigo, el tiempo, por la noche, las calles se cerraron, el bullicio y la alegría, poco a poco se apagaron, persistí como un esperema, con tu voz de noche y vino, a llorar tus viejos tiempos y desafiando un destino. Noche para hoy te olvido, noche por tu área de rango, de un poenio empederrido, un chaco que es lo divertido, te rescata en cada campo, cada noche, cada vino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!